¿Cómo están queridos hermanos? Espero que en este tiempo hayan podido acompañarnos en lo que va de este novenario que estamos haciendo en honor a San Benito, para que Dios realmente nos ayude y nos sostenga, que no se olvide de nosotros en este tiempo, que pueda fortalecernos, acrecentar en nosotros esa fe hacia Él. Espero que también hayan orado por su familia, porque Dios no les abandone, para que así puedan estar fortalecidos y no caer en la tentación, queridos hermanos. Es algo tan fuerte y somos tan débiles que sin Dios, sin Jesús en nuestra vida, difícilmente podamos resistir. Tampoco nos olvidemos de tener presentes en nuestras oraciones a todos aquellos hermanos que en este último tiempo, en esta pandemia, han estado sufriendo en soledad, han estado postrados y agonizando solos con esta enfermedad que a muchos ha afectado. No nos olvidemos de ellos, de los que han muerto en soledad, con la esperanza, ojalá, de que se encuentren con Jesús nuestro Salvador, con Dios nuestro dueño en el paraíso. Tampoco nos olvidemos de las personas necesitadas en este tiempo, de los niños que han quedado huérfanos, de las familias que realmente han sentido el corazón destrozado, que ya no tienen esperanza por esas personas que ya no tienen esperanza por esas personas pobres, a las cuales esta sociedad les desprecia. Tienen que ser esas personas nuestros motivos para orar y pedir por Dios, para agradecer y para suplicar por ellos, por el sufrimiento de los inocentes en este tiempo. Y no podemos olvidarnos de todos nuestros sacerdotes, de esos presbíteros que se desviven por el Evangelio en este tiempo tan difícil, que han renunciado a muchas cosas por llevar la palabra y el mensaje de esperanza a esas personas que estaban agonizando. Qué difícil y qué bello es ese trabajo en pos del Evangelio. Oremos desde nuestro lugar, desde nuestro humilde lugar por ellos, para que Dios les fortalezca y puedan tener el Espíritu de Jesús en sus vidas. Que puedan ser testigos y puedan pastorear con la verdad a ese rebaño que Dios les encomendó. Y obviamente no nos olvidemos de nuestro Papa Francisco, que lucha día tras día por mantenerse en pie y seguir llevando esta barca que es la Iglesia. Oremos unos por otros para no caer en tentación. Empezamos hoy así nuestra novena en el quinto día, en honor a San Benito. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oración inicial Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, Te agradecemos por los dones y gracias concedidas a San Benito. Y te pedimos que Él pueda interceder por nuestras necesidades. También suplicamos a Dios, Padre Todopoderoso, por la intercesión de San Benito, por los enfermos, por los afligidos, por los pobres, por todas aquellas personas que sufren la persecución a causa de la envidia, los celos, el odio, y por todos nosotros, para que podamos vivir con amor el Evangelio, abriendo nuestro corazón a las personas que sufren, al huérfano, a la viuda, al anciano que vive en soledad. San Benito, ayúdanos a ser cada vez más solidarios y compasivos. Te lo pedimos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Después salió y fue, como de costumbre, al Monte de los Olivos. Sus discípulos lo siguieron. Al llegar allí, les dijo, Oren para no caer en tentación. Meditación En uno de aquellos monasterios fundados por él, había un monje que no podía permanecer en oración, sino que salía fuera del oratorio y se entretenía en cosas terrenas. Después de haber sido amonestado repetidamente por su abad, finalmente fue enviado a Benito, quien a su vez le reprendió por su necedad. Vuelto al monasterio, apenas hizo caso un par de días de la corrección de Benito, pero al tercer día volvió a su antigua conducta y comenzó de nuevo a divagar durante el tiempo de la oración. Habiéndolo comunicado a Benito, el abad que él mismo había puesto en el monasterio, dijo, Iré y le corregiré personalmente. Fue Benito al monasterio y cuando, a la hora señalada, concluida ya la salmodia, los monjes se ocuparon en la oración. Vio como un chiquillo negro arrastraba hacia afuera por el borde del vestido a aquel monje, que no podía estar en oración. Entonces dijo secretamente a Pompeyano, el abad del monasterio, y al monje Mauro, ¿no ven quién es el que arrastra afuera a este monje? No, le respondieron. Oremos, pues, para que también ustedes puedan ver a quién sigue este monje. Después de haber orado dos días, Mauro lo vio, pero Pompeyano, el abad del monasterio, no pudo verlo. Al tercer día concluida la oración, al salir del oratorio, Benito encontró a aquel monje fuera, y para curar la ceguera de su corazón, le golpeó con su bastón, y desde aquel día, no volvió a sufrir más engaño alguno de aquel chiquillo negro, y perseveró constante en la oración. El enemigo, como si hubiera recibido un golpe, no se atrevió en adelante a esclavizar a aquel monje. Debemos no sólo reconocer a la tentación cuando ésta se presenta, sino también debemos alejarnos inmediatamente de ella, tal como lo vivió, lo experimentó, y lo enseñó San Benito, dando ejemplo de fortaleza aún a aquellos que a su alrededor sufrían la tentación. En un momento de silencio en el día, haz una meditación breve sobre lo que has oído, y pídele al Señor, con toda la fe y con todo el corazón, por tu necesidad. Gozos Benito, de tus devotos, fiel y amante protector, ven y lleva nuestra oración hasta la casa del Señor. Benito, renunciando a los placeres del mundo, escogió el silencio y la oración. Amando al Señor, entregó toda su vida al servicio y al amor. Benito, de tus devotos, fiel y amante protector, ven y lleva nuestra oración hasta la casa del Señor. Por eso dejó familia, placeres y seducción, honores y riquezas, ya que a Cristo Él siempre buscó. En las cuevas de su viaco, la paz encontró. En el ayuno y el silencio, el Señor siempre le habló. Benito, de tus devotos, fiel y amante protector, ven y lleva nuestra oración hasta la casa del Señor. Mirando tu santa vida, el demonio le tentó, pero Él, con la oración y el amor al Señor, la tentación venció, liberándose de toda atadura que le impidiera hacer el bien en toda ocasión. Benito, de tus devotos, fiel y amante protector, ven y lleva nuestra oración hasta la casa del Señor. Ayúdanos y protégenos de todo peligro, de toda persona que nos quiera hacer el mal. Protege nuestras familias y nuestras casas, para que podamos vivir en santa paz y unidad. Benito, de tus devotos, fiel y amante protector, ven y lleva nuestra oración hasta la casa del Señor. Oración final Oh Dios, que enriqueciste a tu siervo San Benito con el espíritu de todos los justos, concédenos a todos los que recordamos su memoria que llenos del mismo Espíritu Santo, cumplamos con fidelidad lo que te prometimos en el bautismo. Y con la poderosa intercesión de San Benito, nos veamos liberados siempre de las acechanzas del enemigo, envidias, traiciones y maldades. Y también de malos pensamientos y tentaciones. San Benito, pídele al Señor, remedie nuestras necesidades espirituales y corporales. También oramos por la iglesia católica para que nos abramos cada vez más al servicio y a la entrega, sobre todo a los más pobres y necesitados de la luz espiritual. Intercede por nosotros para que podamos tener una muerte santa. Te lo pedimos por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres tú entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Muchas gracias nuevamente por habernos acompañado en este novenario. Si te está resultando y si es que te está gustando, te invitamos a que te suscribas, que le des me gusta a nuestro contenido, a nuestros humildes videos hechos realmente con todas nuestras limitaciones y con todos nuestros defectos, pero con mucho amor. seamos testimonio y luz en este mundo que tanto está necesitando de la verdad, que tanto está necesitando de Dios, que tanto está necesitando de Jesús, nuestro Salvador. También en el transcurso del día, en algún momento, ora y pide a la Virgen Santísima para que continúe intercediendo por todos nosotros. No somos perfectos, somos pecadores y sin Dios no podemos avanzar. Absolutamente. Así que, queridos hermanos, ánimo y continuemos avanzando a paso firme hacia nuestro encuentro con el Señor. Que Dios no se olvide de nosotros y nos bendiga.